Actualmente para el cáncer de páncreas tendríamos tres esquemas de tratamiento el tratamiento con gencitabina en monoterapia que es el tratamiento clásico del cáncer de páncreas sobre todo para pacientes con peor estado general, con edad más avanzada o con comorbilidades sigue siendo un tratamiento activo para algunos pacientes La siguiente combinación sería una combinación con gencitabina más napaclitaxel que es el abraxane y esta es una combinación que pueden recibir la mayoría de los pacientes tiene como efectos secundarios neuropatía periférica, neurotoxicidad sobre todo cuando se acumulan más dosis de abraxane a lo largo del tiempo y puede tener también toxicidad hematológica pero en general es una combinación bien tolerada para la mayoría de los pacientes y el siguiente esquema de tratamiento sería una combinación de tres fármacos que se denomina folfirinose, combina 5-fluoruracilo, oxaliplatino y rinotecan es una combinación para pacientes más jóvenes, menores de 75 años que no tengan niveles altos de bilirrubina y que tengan buen estado general Los efectos secundarios son principalmente neurotoxicidad y puede estar más relacionada con el frío sobre todo la toxicidad aguda por el oxaliplatino y hay que tener cuidado con la bajada de defensas principalmente o la trombopenia muchas veces requiere factores de soporte con factores estimulantes del crecimiento de granulocitos para evitar la bajada de defensas y se utiliza más en pacientes con buen estado general seleccionados Estas serían las combinaciones estándar siempre a los pacientes también se les debe plantear el tratamiento dentro de ensayos clínicos y valorar si alguna opción de tratamiento también en investigación puede ser útil para los pacientes Estos serían los tratamientos actuales para primera línea En segunda línea la única combinación aprobada actualmente por las autoridades europeas es la combinación de 5-fluororacilo con Naliri para pacientes que son refractarios a gencitabina o una combinación con gencitabina y puede ser un tratamiento también útil Otras alternativas serían alternar los fármacos que no haya llevado el paciente previamente